Continuamos en las mañanas bacanas y ya tenemos aquí con nosotros la gerente seccional de Beolia Cesar, Luzmila Cárdenas. Bienvenida, Luzmila, a las mañanas bacanas. ¿Cómo estás? Hola, Andreina, buenos días. ¿Cómo me anices? Bueno, súper bien. Y pues bueno, iniciamos porque también, Luzmila, hay que decir, un trabajo, un año 2023, Beolia también con todo su equipo de renovadores haciendo lo propio para mantener al municipio de Aguachica limpio. ¿Cómo cierra el año la empresa Beolia, Luzmila? Bueno, Beolia cierra, Beolia Cesar cierra este año cargado de muchos éxitos, con mucho aprendizaje, por muchas cosas, por mejorar, enfocadísimos en mejorar la prestación del servicio, en seguir conectados con la comunidad, sensibilizando toda la red comunitaria para que podamos tener un servicio completo. Así es. Luz, también hablemos sobre esas proyecciones que tienen ustedes para el 2024, teniendo en cuenta pues todos los retos alcanzados durante el 2023. ¿Qué piensan mejorar y, bueno, el trabajo que piensan implementar esas estrategias específicas para el 2024 que ustedes como empresa ven a bien? Bueno, nosotros ya tenemos un enfoque, ¿sí? Estratégico para la mejora del servicio, efectivamente, enfocándonos en la mejora de la recolección de los residuos, en el barrio de vías domiciliarias, que de pronto es un foco importante para los usuarios. Estrategias también alcanzables para los elementos que se utilizan para la operación, que sean amigables con las personas que realizan la operación, porque pues son personas que están enfrente del servicio, entonces mejorando la calidad también del trabajo de ellos y enfocadísimos en la mejora del servicio y en los lazos con la comunidad. Veí que han estado muy activos con eso, mejorar los lazos. Ahorita en Navidad vi que también departieron con los presidentes de la Junta de Acción Comunal. ¿Cómo ha sido pues esa conversación? Para nosotros es importante iniciar desde allí, ¿cierto? Porque es un punto importante en cada unidad, el representante. Entonces, en Navidad pusimos a hacer actividades que avivaran el sentir, que también sensibilizaran a las personas y que también los llevaron a unirse. Hicimos el mural, también actividades de Avenida Limpia, que nos estuvieron acompañando de manera que pues sabíamos que es una época en la que muchas personas retornan al municipio y qué bonito que se encuentren con algo agradable. Actividades con los líderes, un desayuno, un detalle para que llevaran a esos niños como aporte a la gestión que ellos realizan. Entonces, pues siempre estamos de la mano con ello porque sabemos que es el primer punto. Luz, también hablemos sobre esos programas que continuarán el otro año alrededor de Iberoamérica, Guardianes Ambientales, Continuarán, Escuela de Líderes. Continúan las actividades y otras actividades adicionales porque pues le debe seguir aumentando ese lazo y fortaleciéndolo. Bueno, un mensaje, Luz, pues finalmente a todas las personas y específicamente a los usuarios de Veolia que siempre están muy atentos a cualquier novedad y que también están muy agradecidos por ese servicio que ustedes brindan. Sí, no, agradecerles a todos los usuarios, a toda la comunidad por hacer parte de esta bonita empresa, por el apoyo brindado, por el acercamiento que siempre tienen con nosotros, la calidez y desearles unas felices fiestas a todos, que este año cierre con broche de oro y que dé apertura a un año exitoso y lleno de retos para el 2024. Bueno, Luz Mila es la gerente de la seccional de Veolia Cesar. Gracias por venir, Luz, por sacar tu tiempito de la agenda y poder compartirnos también todo ese balance positivo con el que ha culminado la empresa CEO Veolia a la cual pues llevamos en nuestro corazón y apreciamos mucho los morrocoyeros. Vamos a una pausita y ya regresamos con más información.